saludos mi gente edgar yo el por aquí saludo para quien es que puntocom para toda la familia me pueden conseguir a través de todas las redes sociales no hay excusa en youtube facebook twitter edgar yo el puntocom específicamente también disponible para todos bueno seguir llevando mi música a distintas partes del mundo que de verdad no ha tenido la oportunidad de ir, sería eso fíjate yo creo que no he tenido un momento difícil gracias a dios aparte de la música el hermano mío es ustedes le dicen acá de un broker de bienes raíces entonces él compra propiedades y yo estoy con él en eso arreglando vendiendo ingentando claro que sí la arroya bichuela el béisbol me encantó siempre la pelota y y y y y